TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Nos encontramos con el maestro Toledo Delgado Él nos va a decir más que nada Lo que se está celebrando O festejando el día de hoy Aquí en la ciudad de TUSTEPEC Oaxaca A ver maestro cuéntenos de que se trata el evento Y relacionado a que es Mira, somos una red estatal De maestros y bibliotecarios Que nos denominamos Formando lectores y escritores básicos Entonces estamos en todo el estado de Oaxaca Y hoy Quedó acá en el río Papaloapan Este evento Es un evento de lectura Un evento de lectura Que lo estamos festejando Porque estamos formando a niños lectores A niños que les guste leer Y para eso Tuvimos un diplomado con los maestros Durante un año Y hoy es la clausura de ese diplomado Y entonces estamos reunidos acá Padres de familia Niños, maestros Festejando a la lectura Festejando a la palabra La palabra escrita Dándole el poder de la palabra a los niños Somos Somos Una red de lectores Y de mediadores de lectura Que le estamos acercando la lectura a los niños Ok, ok, maestro Y esto me imagino que es más que nada Para desenvolver más el desarrollamiento De los niños Para que puedan desenvolverse más Me imagino Ahora sí que para leer Y todo ese tipo de cosas La lectura dice José Martí que te hace libre Entonces si tú Contagias la lectura al niño Tiene las puertas del mundo abierto Le es la vida más fácil Él decide por él Entonces por eso es importantísimo Que los padres Le lean a los niños Que le lean a los hijos Es importantísimo Porque eso los va a hacer mejores hombres Y van a tener una mejor vida Por eso nosotros le hemos apostado a la lectura Y aquí estamos Hoy estamos 60 mediadores de lectura De acá de la región de Tuxtepec Festejando a esta gran actividad Porque la lectura es una actividad No es un contenido curricular La lectura que nosotros desarrollamos No la desarrollamos para hacer examen No la desarrollamos para contestar cuestionario Lo hacemos como una actividad de vida Ok, maestro Bueno, esto fue el mensaje de nuestro amigo El maestro Toledo Delgado ¿Algún saludo o algo para nuestros televidentes de TuxtepecVIP.com? Para todos los que habitan acá en la tierra de los conejos Hay que hacer como los conejos Tener las orejas muy grandes Para poder escuchar a los niños Y hay que tener la lengua como la tiene el animal más feroz Que pueda alcanzar con amor a todos los niños de Tuxtepec Por eso, con amor, este evento Para todos los niños y los jóvenes de Tuxtepec Que son lectores Ok, maestro, muchas gracias ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México